La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es lunes 6 de noviembre de 2017, son las 9 de la noche. Bienvenidos a un sorteo donde Loto le va a cambiar la vida a usted y a su familia. Es un gusto saludarle a Jenis. Hola amigos, bienvenidos, soy Daniela y les invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram como arroba Loto Honduras. También nos acompaña Malubi. Jugadores y como en cada uno de nuestros sorteos, nos acompañan el notario y el auditor externo. Ellos dos están aquí para presenciar la total transparencia de cada uno de nuestros juegos. Y comenzamos la diversión de esta noche ganando muchísimo dinero con Pega 3. Así es amigos, comenzamos pegando y ganando con la jugada millonaria de Pega 3, cuando son las 9 en punto de la noche. Preparen todos sus boletitos porque juntos vamos a pegar y a ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Conoceremos el primer número seleccionado y ese es 81. Segundo número, 27. Tercer y último número ganador es el 39. Con gusto repito los tres números de la suerte para la jugada millonaria de Pega 3 en esta noche. Son el 81, 27 y 39. Muchas felicidades. Y si usted quería multiplicar su dinero, llegó el momento de hacerlo con premiados. Rápidamente conocemos el primer número ganador, primer dígito, atentos. Es el 4, segundo dígito. Tres, primer número premiado, 43. A continuación conocemos el segundo número ganador, primer dígito. Ocho, segundo dígito, atentos. Es el 0, segundo número ganador, 80. Con gusto repito los dos números ganadores, 43 y 80. Muchas felicidades. Soñadores, ¿y qué les parece si nos acompaña en hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más uno? Como pueden notar, en nuestra primera máquina hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Asimismo, en nuestra segunda máquina también hay 10 esferas enumeradas del 0 al 9. Cada una de ellas selecciona un dígito. Al unir los dos dígitos, formará el número ganador. ¿Qué dirá su suerte en esta noche? Conocemos el primer dígito seleccionado. Muchísima suerte a todos. Y este es el 9, segundo dígito. Pendientes, 0. Número ganador para la diaria, 90. Con su símbolo de sueños lentes. En el cuadro, el cuerpo está representado por la frente. Otros números que le relacionan son el 77 y el 83. Y el número ganador para diaria más uno. Muy atentos. Es el 8. Repito, el número ganador para la diaria, 90 lentes. Y para diaria más uno, es el 90 más 8. Muchas felicidades. Bueno, chicas, nos despedimos por el día de hoy. No sin antes darle más información a nuestros jugadores. Así es, Daniela. Y es que para este miércoles, nuestro superpremio con la jugada doble está en 3 millones de lempiras. Los invitamos a comprar su boletito por tan solo 20 lempiras. Superpremio, vive sus sueños. Jugadores, recuerden que pueden sintonizarnos en nuestros horarios habituales. A las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Loto te cambia la vida.